Hay otros grupos que se están moviendo. Sí, hay mucha gente que se va, Silvia. Claro. Retrocede. Es lo que pasó al principio con las primeras corridas. Se nota más hacia Avenida de Mayo, ¿no? Que se han corrido algunos grupos donde termina la plaza. Sí, la mayor parte de la gente, cuando empezaron las corridas, Silvia, la mayor parte, el grueso de los manifestantes de todos los colores, retrocedieron, se alejaron del Congreso, caminaron, por ejemplo, por Rivadavia, en dirección a la 9 de Julio, también por Ipoli Turiguoyen. Ahí los estoy viendo. Hay un grupo que está alejándose del Valle. Tiene una bandera grande que es de Poder Popular, corriente de izquierda. Se están yendo, se alejan. Y hay otros que, como te digo, retroceden para juntar piedras, juntar proyectiles. Con las gomeras, acá, empiezan a tirarle la policía, la gran cantidad de gomeras que he visto. Darío, antes de que empezaran estos incidentes, ese lugar entre el vallado policial y los móviles de televisión, ¿estabas ocupado por gente, por organizaciones sociales, por organizaciones gremiales? Sí, claro, claro. La verdad que desde las 11 de la mañana cuando llegaron, el grueso de los manifestantes, que yo decía, sectores sindicales, pero también muchas organizaciones sociales, todos aquí confluían con la justa marido. Acá hay alguien que tiene una especie de bajota como la que vimos, esa que se hizo tristemente célebre. Mirá vos, como le tira acá. Delante de nosotros. Como si fueran fuegos artificiales. Sí. Y empiezan a caer los gases acá, ¿no? Claro, y ahí también agarran... Bueno, evidentemente los móviles de televisión quedaron en medio de la escena. Y esta cámara está ubicada, la que estamos viendo ahora, desde la intersección que decía Darío también, ¿no? Desde... Esto es Rivadavia y Callao, prácticamente. Esta imagen que tenemos en la esquina, muy cerquita de donde está el molino. Desde ese lugar que hay también una ubicación privilegiada cuando viene otro de esos contenedores. Es el mismo, ¿no? Tratando más asistetado. No es difícil pensar con esta situación cómo va a desarrollar. No hay detenciones, no hay una acción de la policía, digamos, de evitar que, por ejemplo, que estos contenedores se prendan fuego, que sigan... El riesgo, ¿no? Hay cables al lado. Fíjate, vos al lado un móvil de televisión está prendiendo ese juego este contenedor. Fíjate que esto es peligrosísimo. Son, obviamente, vehículos que tienen combustible, etc. El móvil está pegado. Esto es muy peligroso lo que está pasando en este momento. Yo no sé si nosotros tenemos la posibilidad ahí, o hay efectivos de bomberos o matafuegos, porque esto es extremadamente peligroso lo que está pasando en este momento.